Mi nombre es Aramalikian, soy músico y lo que intento hacer yo con mi profesión es expresar todo lo que quiero expresar con la música a través de este instrumento maravilloso que es el violín. El concepto que vamos a ofrecer hoy es un... os voy a contar la historia de mi violín a través de la música. El fin de mi profesión es llegar al público, llegar al alma del público, llegar a emocionarles. Obviamente para poder llegar al alma, primero yo tengo que tener el alma inspirado para poder expresar todo lo que quiero expresar a través de la música, a través de mi instrumento. Eso es el fin de la música, llegar al alma. Si tu alma es sincera, llegarás al alma del violín. El trabajo de fabricación de una barrica pasa por dos oficios bien distintos, vinculados entre ellos pero distintos. El primer oficio empieza aquí en los bosques, es decir, que la primera etapa consiste en seleccionar los robles que van a servir para la fabricación de la barrica. El proceso de corte de los robles es una etapa muy impactante para el tonelero, ya que se cortan árboles de 200 años y tenemos la sensación, entre comillas, de asistir a la muerte de un árbol, pero sabiendo que también le vamos a dar una segunda vida. Bueno, Jérôme, qué belleza, ¿no? Este árbol. Sí, muy particular, muy singular. Estos árboles, ¿cuántos años tendrán? Pues todos los árboles que ves aquí pueden tener unos 80 años, es decir, que antes de empezar a fabricar una barrica, nos tocará esperar unos 120 años más, ya que cortamos un árbol con 200 años. Pues, por ejemplo, este árbol, este roble, yo creo saber que para ti es muy importante el tocar un violín para que te transmite emociones, pues yo tocándolo me imagino lo que será dentro de 120 años y me imagino lo que vamos a poder aprovechar con él para hacer buenas barricas para los vinos. Claro. Bueno, los mejores violines también eran del siglo XVIII, y cuando tocas el violín pues te das cuenta cuando viene a tener una manera antigua, vieja o más contemporánea, se siente enseguida. El vino, la música, hacen felices a la gente, ¿no? Incluso si uno puede combinar las dos cosas a la vez. Mi nombre es Fernando Solar, soy luthier. Luthier es un artesano que construye instrumentos, en mi caso instrumentos de cuerda frotada, violines, violas y violonchelos. Pertenezco a una familia de luthieres, yo soy la tercera generación, mi padre fue luthier, mi abuelo fue luthier y ellos me han transmitido toda la sabiduría que han aprendido a mí. Aprender a tocar un instrumento, en este caso el violín, me ha servido para interpretar lo que el músico te pide y encontrar en mis instrumentos eso que tanto persigo, que es el buen sonido. Este instrumento pertenece a la música del reciclaje, donde yo soy partícipe como luthier y enseño a chicos a que aprendan a hacer este tipo de instrumentos con material reciclado. Hacemos violines, guitarras, violonchelos, hasta conformar una orquesta. Pues este contrabajo está construido, en vez de un cordal hemos utilizado una espumadera, para que salga sonido hemos utilizado unos sumideros y después la caja la conforman más de 100 latas de refresco. Hola, Fernando. ¿Qué tal, Ara? ¿Bienes tú? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué te trae por aquí? Pues lo de siempre, ¿sabes? Tanto viaje, tanto tute al violín, pues el violín está sonando un poco diferente. Sí, ya se va desapostando, ¿no? A ver si puedes mirar. Creo que se ha movido un poco el, no sé si el puente o el alma. Sí, voy a tocar un poquito. Vamos a ver. A ver. A ver qué tal. Pues ya está. Ahí está. Ya ha cambiado todo. Estoy más contento. Bueno, eso es lo importante. Yo voy a aprovechar que estoy aquí porque hay una cosa que te quería decir. Yo tengo un amigo, Jerome, que trabaja con Robles y estuvimos en un bosque con él y estábamos hablando de cosas. Bueno, trabaja mucho con el vino y se nos ocurrió que sí sería posible de hacer violines con madera de barrica. Y yo pensé, bueno, el único que persona que podría hacerlo es Fernando. Bueno, he hecho violines con latas, con envases, con bidones de aceite, de los que se utilizan en restaurantes. Y bueno, al final terminan sonando porque todo la caja de resonancia termina sonando. Yo creo que es un paso más fácil porque lo que vamos a utilizar es madera, es el mismo material, los violines tradicionales. Lo único que cambiamos es el tipo de madera. Utilizamos en un violín normal arce y abeto y aquí vamos a utilizar roble. Yo pensé en ti porque aparte de hacer violines maravillosos, sé que tú te has atrevido con todo, con otro tipo de materiales, ¿no? Has hecho violines que yo he tocado que sonaban maravillas. Así que si alguien puede hacerlo, eso serás tú. Pues es un reto interesante. Lo primero que tendría que ver es de dónde puedo sacar las diferentes piezas de un violín de la barrica. Una de las cosas que me preocupa es cómo ha afectado el vino a la madera del roble de la barrica. Qué propiedades le ha aportado o qué propiedades le está quitando. Bueno, Fernando, si tú te atreves a construirlo, yo me comprometo a tocarlo. Bueno, pues el siguiente paso yo creo que es aceptar este reto que me pones, ir a ver a tu amigo Jerón y seleccionar una barrica. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Geron! ¡Sí! ¿Qué tal? Muy bien, estoy tratando. Aquí están las futuras barricas. Por ejemplo, aquí tienes el desarrollo de una sola barrica con esta distancia de madera. ¿Y qué tipo de madera utilizáis para las barricas? Pues utilizamos roble francés, roble americano, también roble del este de Europa, como el roble húngaro. Por ejemplo, aquí tienes roble americano que nos viene de Missouri, que está ya preparado. Pero ven, te voy a enseñar cómo fabricamos una barrica. Pues tienes que ensamblar las 30 piezas, las 30 duelas y que ninguna se caiga. Aquí está el truco. Eso hasta llegar a la última. Luego tendrá que colocar unos aros, unos flejes de fabricación que van a permitir mantener todas las piezas entre ellas juntas. ¿Aquí qué es lo que hacéis? Pues esto es una operación que se llama el tostado de la barrica. Es una operación que consiste en revelar una serie de aromas para luego transmitirlos al vino. ¿A qué huele? Sí. Bueno, es un aroma de pan tostado, tolefactos, café, mailea. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Pues mira, aquí está el truco. Acabo de hablar con Rodolfo Bastida, el enólogo de bodegas Ramón Bilbao. He comentado un poquito el tema y me dice que podría ayudarte con una barrica de su bodega. O sea que si te acercas a verlo, seguro que te espera. Estoy muy contento de que hayas venido aquí, que nos hayamos conocido precisamente aquí en el viñedo, porque esto es realmente donde empieza todo. Fíjate que cepa. Esto es una escultura realmente. Tenemos líquenes en la cara norte. Se diferencia cuál es la cara norte de la cara sur de la cepa. Aquí hay un poquitín más de humedad y aparecen estos líquenes. Y ahora tenemos que esperar a la brotación, que comience a desarrollarse la vegetación y empiecen a aparecer los racimos. Bueno, aparte de la viña, yo creo que tenemos que irnos a la bodega para que veas realmente cómo trabajamos allí y que hagas realmente lo que has venido a hacer, ¿no? Vámonos. Bueno, Fernando, pues después de los viñedos, el siguiente hito importante en nuestro trabajo se produce aquí, en esta sala. Es una zona donde fermentamos los vinos, donde hacemos la transformación del azúcar que viene de manera natural en la uva en alcohol. Y no solo eso. Esa propia transformación lleva encerradas muchas otras cosas. La obtención del color, la obtención de los aromas. Y esto se realiza en estos tinos, que es como reciben el nombre estos depósitos. Y qué importante es la madera, ¿no? Bueno, la madera aquí es muy importante, pero donde te voy a enseñar la importancia de verdad de la madera es en la sala de crianza. Vamos para allí y vemos donde tenemos la zona de barricas y vas a ver la trascendencia que tiene todo lo que aporta la madera a nuestro proceso. Durante la crianza en barrica también se producen cambios muy importantes en el vino. Hay algunas sustancias que el vino obtiene de la barrica, que las disuelve de la barrica realmente, y otras sustancias que el vino cede a la barrica. Ahora, incorporamos algunos aromas que se van a combinar con los propios de la fruta que hemos obtenido de la uva, que son procedentes del roble, aromas como la vainilla, el coco, aromas como el incienso, que también se obtienen de algunas de las barricas, o incluso aromas como de café, del propio tostado de la barrica, y todo esto lo obtenemos de aquí. El vino permanece en la barrica durante un periodo, normalmente cuatro o cinco meses, y lo que hacemos es trasegarlo. Vaciamos las barricas, las limpiamos, las volvemos a llenar con el propio vino, y así el vino continúa madurando. Una de las cosas más importantes es la microoxigenación que se produce a través de las propias duelas, que hacen que haya esos cambios en el vino, y nos va dando cada vez un vino más maduro, más fino, más elegante, sin algunas sustancias en suspensión que teníamos en el propio vino que han decantado, y vamos cogiéndolo en la copa y lo obtenemos cada vez con más brillo, con más esplendor. Todo esto lo realiza aquí de manera natural y espontánea en la propia barrica. ¿Y tú como enólogo, qué aportas al vino? Pues realmente apenas nada más que el cuidado. Cuidamos los vinos, los mantenemos en la barrica y vemos cómo van cambiando los parámetros y cómo va evolucionando, pero realmente aportar nada. Buen sonido. Esta. Venga, vamos a vaciarla. Ciérranos, por favor, que vamos a probarlo. ¿Te parece? Muy bueno. ¿Sí? Yo creo que si suena igual que sabes, seré un magnífico violín. Seguro. Aquí viene tu barrica, Fernando. Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Suerte con la barrica. A ver si lo traigo transformado en un violín. Adelante. Hasta luego. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Después de analizar las tapas de la barrica, he comprobado que daban los grosores perfectamente para poder construir la tapa y el fondo del violín. Hemos hecho con una plantilla una primera aproximación y vemos que va a salir perfectamente. Después de las duelas, he decidido que iba a sacar los aros del instrumento. Los aros o costados, que llamamos, es lo que va a ensamblar la tapa de arriba y la de abajo de nuestro instrumento y va a dar el volumen y va a formar la caja de resonancia del violín. Procedemos con un cepillo plano para quitar todo lo que le sobra. Con estas seis piezas formaremos nuestro aro de nuestro violín. El violín está en la barrica, solo hay que quitarle todo lo que le sobra. Bueno, ahora vamos a dar forma a los aros. Vamos a proceder con este cilindro que está caliente. Mojamos el aro. Vamos a darle su curvatura para meterlo en el molde. Este es el molde donde vamos a ir colocando los aros. Una vez que estén listos, los sacaremos del molde y marcaré con ellos el fondo del violín. Voy al taller de Fernando a ver cómo va la preparación del violín. ¡Hombre! ¡Fernando! Buenos días, Sara. De esta pieza voy a sacar el alma. El alma del violín es este pequeño cilindro de abeto que se coloca en su interior. Es el que le da armonía. Sin este alma, el sonido de un violín sería imperfecto. Este alma del violín va a ser representado por el alma de la barrica también, por el olor que sigue teniendo de... A buen vino, además. Sí, 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 a buen vino. También lo que hemos conseguido fusionar con esto es un poco el olor del vino con la música. A este olor que emanan las virutas, que al final siguen manteniendo ese olor. No, yo tengo unas ganas de tocarlo y... ¿Pero tú qué crees? ¿Que después del montaje completo y final, cuánto tiempo va a necesitar el violín para respirar? El violín, hasta que suena, sigue siendo un objeto, hasta que le ponen las cuerdas. Y ya esas vibraciones, la madera, un poco como que aprende a vibrar y esa nueva función que tiene. Yo estoy pensando la reacción del público cuando va a escuchar un violín hecho de una barrica. Yo creo que también para ellos puede ser muy interesante, ¿no? Que aparte de escuchar música, es como oler música, o escuchar el vino. Es una cosa muy interesante que puede pasar. Ya tengo muchas ganas de verlo en tus manos y verlo en una sala, a ver qué tal se comporta. Estoy devastando la parte interior para hacer el vaciado de la tapa del violín. Según vamos quitando madera, va desapareciendo la parte que ha estado en contacto con el vino. El roble es mucho más duro que el arce y el abeto. Por eso, me está costando mucho más trabajo. No, no, no. Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Pero tú crees que va a sonar esto? ¿Esto? Mira cómo vibra ya. Y la afinación va bastante bien. Sí, vibra, sí, pero está fuerte, ¿no? Hombre, claro, hay que quitarle a un... Todavía está alto de tono. Hay que quitarle madera y llevarle a sus espesores. Todo comenzó con este violín, que fue construido por mi padre hacia el año 1930, en Pravia, cuando él contaba ocho años de edad. ¿Cómo lo construyó? Con las maderas que tenía a mano, tablas de cajas, de sidra o tal. Estos aros, según me explicó él, procedían de las cribas, estas que tenían para cribar el grano. Yo le acompañaba desde que era muy pequeñito. Me empezaba a leccionar en el contacto con el violín y con los instrumentos. Con 21 años decidí dejar mi carrera universitaria para dedicarme ya de lleno a la construcción de Berines. Era el año 1974. Con mi hijo, pues igual que mi padre me ha leccionado a mí, pues yo empleé el mismo sistema con mi hijo, Fernando. Bueno, pues aquí tenemos un libro de Antonio Stradivarius, donde muestra muchos de sus trabajos. El violín tradicionalmente está hecho de madera de arce para la parte de atrás y de abeto, la parte de adelante. Los aros o costados que llamamos también son de arce. La mayor diferencia con nuestro violín es el tipo de madera, porque los formatos son el mismo, de longitud, de anchura, aunque cada autor tiene sus propias medidas dentro de unos baremos, de longitud, de anchura, de formato de efes. Entonces, la mayor diferencia es la madera. Dentro del violín, cada constructor pone su etiqueta con el nombre del luthier, el año y el lugar de construcción. En este violín he añadido otra con la inscripción en latín, et vinum ad animal, que quiere decir con alma de vino. La violín es el que se llama la crema de 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 la crema. Je suis Claudia Fritz, je suis chercheuse au CNRS à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Yo estoy en un gran instituto de mecánica, energética y acústica que se llama el Instituto Jean Lerond d'Alembert. Aquí estamos en la sala anécoíca de la Universidad, que es una pieza que tiene la propiedad de absorber el sonido. Si hacemos esto... Mis trabajos de investigación interesan a corregir las propiedades perceptivas de los instrumentos de música, es decir, cómo los músicos evaluan los instrumentos en términos de calidad sonora, de calidad de juego, de respuesta, y de las propiedades acousticas, vibratorias, mecánicas que se puede medir en estos instrumentos. Hay muchas estudios de hecho sobre las propiedades mecánicas en el objetivo de las corregir a las propiedades perceptivas, pero siempre estaban centradas en las propiedades mecánicas de los instrumentos en diciendo que se hagan una serie de buenos violos, una serie de buenos violos y se mira lo que pasa. El problema es que, en crezant, cuando se hagan, buenos violos, c'était Stradivarius, los malos violos, los violos neufs. Pero nadie se hagan interesado. ¿Están los estes que los Stradivarius son realmente buenos o mejores, en todo caso, que los violos neufs? Entonces, yo dije que estas experiencias eran feitas en aveuglas, ellas también eran de veces en double aveuglas. En fait, el musicista estaba en aveuglas, es decir, con unas lunas de sudeur, lo que le empiechaba de ver los violos, es decir, de los ver. Él veía la forma. Entonces, él era suficiente a l'aise para poder l'attraper y no le hacer tomber, lo que es importante para los violos de varios millones de euros. Pero no podía ver los detalles de facturas, de vernis, de couleurs. Y si hay una audiencia, porque hay algunas testes, también quería saber lo que el público pensaba, la escena era divisada, y se separaba de la audiencia, por un río que se llama acousticamente transparent, que la audiencia no podía no ver qué violon estaba jugando. Entonces, son estudios han hecho mucho brujo en la presa, y en la comunidad, porque los resultados no han sido en el sentido de lo que se supone, es decir, que en aveuglas, los violones neufs estaban preferidos al viejo violón italiano. Yo he escuchado hablar de esta experiencia que se hacía en España, con un violón en bús de chêne, así que creo que es interesante de ver también, con otros sens, lo que se pasa. Desde el punto de vista de la audiencia y acústica, si uno mira los bois en términos de densidad, de lo que se llama el modelo de hongle, si uno busca hacer un instrumento exactamente lo mismo, eso puede ser muy diferente, y no funcionar, y no es aceptable por los violonistas. Pero si uno quiere hacer algo diferente y quedarse en el espíritu del violón, eso puede ser algo muy interesante. cada luthier tenemos nuestra fórmula secreta para el barniz. Es una de las materias que cambia bastante el sonido, según los tipos de barnices, le aporta unas propiedades timbricas al violín. Igual que hay barnices malos que pueden perjudicar el sonido porque lo agarrota y lo hace más duro, cuando son barnices elásticos, potencian y mejoran el timbre del sonido. La primera capa del barnizado es una de las más importantes porque es la que va a absorber sobre todo la madera. Después se dará posterior y una segunda capa donde ya tendrá más brillo porque ya el violín no absorbe tanto el barniz. Hay que darle bastante rápido porque no emite muchas correcciones si no te quedan ráfagas. Los violines que hacemos en la Casa Solar, pues el barniz aporta su granito de arena, pero al final el violín es un conjunto de todo. ¡Gracias! 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 Vamos a poner el alma. Es una fase delicada, porque el violín está cerrado y hay que meterlo por la F, en este caso la F derecha. Perfecto. La verdad es que tiene un aspecto estupendo. Sí, la madera es muy lucida. El violín se compone de cuatro cuerdas. Están afinadas por quintas, de la más aguda a la más grave. La primera es mi, la, re y sol. Ahora vamos a colocar una de las piezas más importantes del violín, que es el puente. El encargado va a ser el transmisor de cuando vibran las cuerdas va a transmitir el sonido a nuestra caja de resonancia. Vamos a ver. 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 Mejor, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Espectacular. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mi nombre es Gábor Sabó. And I'm a violinist. I'm playing with the Madrid Symphony Orchestra here in the Teatro Real, in the Opera. And today we are trying a new instrument. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Soy Marta Mayoral, violinista y violista. Soy profesora de conservatorio aquí en Madrid y me dedico también a hacer un montón de conciertos con diferentes agrupaciones. Cuando coges un violín que nunca has tocado, al menos a mí, lo primero que un poco te pasa por la cabeza es ser acómodo de tocar, ¿no? Porque las distancias nunca son exactas para los dedos o las situaciones en cuanto al giro de la mano. Y la verdad es que he tocado creo que 30 segundos y me he puesto a tocar una cosa de Bach y sinceramente me ha parecido bastante cómodo. Mi primera impresión fue que, por ejemplo, el y-string tiene un sonido brillante, que es un tipo de sonido que si alguien, alguien, a violinist, juega este instrumento en una sala de concerto, se proyectará, lo que para nosotros es lo más importante. Lo que sí notaba es que podía hacer mucho pianos, o sea, que se puede bajar bastante. Para meterle un poco más, a lo mejor no sé cuánta proyección tendría, la verdad. Como estaba un poco concentrada, no lo sé valorar si proyecta mucho o no. Tengo la impresión de que proyecta más los agudos y probablemente la cuerda de sol, pero sí que a lo mejor en tres. Tiene una lingüística brillante y es una imagen muy brillante. Tiene una imagen muy brillante. Calma, también, la imagen. Tiene una imagen muy brillante. Es una imagen muy brillante. I would say golden, kind of goldenish sound. Sí que suena un poco a nuevo, que eso también lo notamos mucho los violinistas, como que no ha sido tocado. Entonces lo que sería interesante, creo yo, es ver cómo esta madera responde con el tiempo, igual que una barrica responde con el tiempo a las características que le pueda dar al vino. I never been thinking before that this is, this vine would sound like this. This is good. Hola Martín. Soy Fernando Solar, de Madrid. Mira, que ya ha terminado el violín de Roble. Era para mandártelo para que le hiciese las pruebas. Muy bien. Un abrazo. Voy a mandar nuestro violín al taller de mi amigo Martín, en Múnich, para que nos haga una prueba acústica. Una vez que haga las pruebas, nos mandará los resultados y veremos en qué situación se encuentra nuestro violín. Mi nombre es Martín Schlesque, soy un violín de Alemania. Fernando, un colega de España, me ha enviado un violín que se ha hecho de oak wood. Este es diferente de lo que se ha usado normalmente para la creación de violín, que se ha hecho de espruzo y de mapo. No, no, no. No, no, no. Toma, no. No, no. No, no. Ahora voy a hacer la función de la función de la instrumentación. Measurando con el impacto de la hammer. Este fue el impacto que se ve. Es un short, es 4 N, la fuerza. Y aquí es la vibración, la aceleración del acelerómetro. Y puedes hacer esto varias veces. Entonces puedes analizar todo el sistema dinámico de la instrumento. ¿Cómo vibra esto? ¿Cómo vibra esto? ¿Cómo vibra esto? ¿Cómo vibra esto? Así que se ve todo el instrumento como una dinámica sculptura. Es una tonal sculptura. Entonces, esta es la tonal fingerprint de la instrumento. Cada instrumento tiene un total diferente espectro. Un total diferente resonancia. Así que es un tipo de acústica fingerprint. Lo llamamos la resonancia profile. Lo llamamos la correcta profile de la instrumento. ¿Cómo vibra esto? 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 Entonces, la radiación del sonido, y el resultado de la sonora, y se ve lo que es la transferencia de la función, y lo que llamamos la profeta residencia de la instrumento. Este es el violín con el oro y el wood, es el que se ve con las líneas blancas. En este instrumento que se han hecho, es el instrumento que se ve con las líneas blancas. Puedes ver muy fuertes diferencias. Aquí ves el contrasto energético de ambos, y puedes ver claramente que el violón de oak y el negro es mucho más bajísimo. Así que me gusta mucho aquí. Es bastante depresado en su poder, y el violón normal con fuerte fuerte, con fuerte fuerte, con fuerte fuerte, vibrando muy fuerte, creando muy fuerte en el D-string y en el A-string. Y ves que ambos son similares, porque ambos son violins. Es bueno, cuando respetas la pequeñez, también es bueno aquí. Puedes analizar el instrumento por análisis de moda, análisis de resonancia, análisis de espectro, todo lo que he hecho en el laboratorio, entonces has analizado, como el cerebro, lo que pasa, pero no has analizado el espíritu. El espíritu es el sonido. Y en la misma manera que el espíritu necesita el cerebro, que está agotando con su nervio, pero es otro nivel. Me encanta este tipo de experimento, para llevar materiales a vibrar y a sonar, incluso si no es lo usual que todo el mundo hace. Así que es un gran coraje de hacer esto. Este violín, por supuesto, no es un instrumento de sonido para un gran coraje de concerto, pero tiene mucha personalidad y un sonido muy intimo. Y es algo que nunca se ha creado antes. Y es algo que no se ha creado antes. Y es algo que no se ha creado antes. y es algo que no se ha creado antes. Y es algo que no se ha creado antes. Y es algo que habrá un juicio, que habrá un juicio neutro para respecto a los violins que vamos a presentar. Hola, buenas tardes. Soy Fernando Solar, luthier. Algunos me conocéis, otros no. Y hoy hemos venido para hacer una prueba que se llama ciegas, donde vamos a probar cuatro violines. Iremos tocando, los tenemos numerados del uno al cuatro, os han repartido unos papeles y tenéis que ir votando hasta que al final los coloquéis, esos violines, en un ranking. Entonces, vamos a empezar tocando el violín número uno. Ahora tocaremos el violín dos. Ahora tocará el violín número tres. Y por último, el cuatro. Estamos numerando uno, dos, tres y cuatro. Si queréis después, para que salga el resultado, numeramos A, B, C y D. Cuando estéis listos, pues, no lo pasáis. Por aquí. Gracias. Gracias. El A es el dos, el B es el cuatro y el D es el uno. Que no es lo mismo un violín que está tocado, pero un violín que lo tienen que muevo. Sí, sí, nos está claro. No, 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 no. Un violín necesita hacerse. Yo, desde mi punto de vista, la melodía, lo primero. El D es el uno, el C es el tres y el D es el cuatro. El tercer, el más antiguo de todos y los demás, los tres restantes, están más o menos en la misma altura. Bueno, ya tenemos el resultado. La prueba esta es porque hemos enmascarado un violín que era un poco especial. Había un violín, entre los cuatro violines, hecho con la madera de roble de una barrica. Aquí le tenéis. Era el violín. El número tres. El resultado ha sido el primero, tenéis buen oído, porque ha sido el violín de Rubén. El segundo, el fleta. El tercer violín ha sido este. Y el cuarto violín, el violín francés. Un poco queríamos llegar a la conclusión que este violín se podía enmascarar dentro de violines con tradiciones. Y aquí le tenéis. Yo creo que es el primer violín de roble de madera de una barrica. ¡Gracias! 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 Me dio la pena todo el esfuerzo. Muchas gracias. Espero que lo disfrutes tocando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.